Why can't we be friends? Why can't we be friends? Yo estoy separado, pero siempre, siempre he pensado en ustedes, porque ustedes siempre han sido lo más importante para mí. He tratado de que mi separación con su mamá los haya afectado lo menos posible. ¿Pero qué recibo a cambio? Nada, nada, porque ustedes están cada día más egoístas. Eso no es justo, porque no te hemos pedido nada. Te hemos aguantado bien calladito. ¿Cómo? Mira, nos tiran para un lado, nos tiran para el otro. ¿Tú jurás que es la raja que nos tratan como gitanos? La mamá ha estado muy mal, y no nos hemos quejado. Oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo. Estábamos tan bien con la Amanda, no estábamos felices. No entiendo este escándalo. La Amanda es tu polola. No es nada de nosotros. Y lo peor es su hijo. A mí me cae pésimo. Ay, por favor, Julián, si tú no molestas en nada. Es insoportable. Bueno, ya está bien, puede ser un poco insoportable. Pero yo les pido que le den una oportunidad a la Amanda. Yo pocas veces en la vida he conocido a una mujer tan simpática, tan amorosa, tan divertida. Y además nos quiere tanto. Pero es la mina que tú elegiste. Nosotros no. Nosotros queremos a la mamá. Pero si es insoportable. Bueno, quizás no es la mujer más divertida del mundo. Pero es cariñosa y no quiere mucho. Salud, Chichín. Salud. 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 No es por ser peladora, para nada. O sea, a mí la señora María de Severo me cae regio. Encuentro a una estupenda directora de colegio. Pero hay que decir que se es su hijo. Sí. Totalmente. Mira, quiere meterse una comida de pareja. Por favor, que se separe de su hijo ya esa mujer. O sea, me envidia cada día. Perdona, perdona. Voy a ser súper sincera contigo. Pero esa mujer te mira con una cara como que te quiere matar. O sea, esa mujer te quiere matar. ¿De verdad? Poco. Sí, poco. Sí. ¿Sí está mal? Totalmente, totalmente. Quiere hacerte sufrir. Sí. Como, no sé, ahorcarte, pero bien despacito. Sí. O meterte un cuchillo en la espalda, pero lentamente y bien caliente. Sí, sí. Eso es granal, ¿eh? No, no sé. Ay, necesito un pico sour que me escuchen y que me aconsejean en este orden. Hola, Rosalito, ¿cómo estás ahí? Toma. ¿Pasó algo? Esa mujer tiene una cantidad de problemas, caro. Te juro que yo no sé cómo está, viva. Sí, pero aquí las chiquillas me han dado muy buenos consejos. Oye, y son bien suavecitas para decir las cosas. Sí, me está boticiendo a la Rosario que tiene que sacar, sacar a la señora María Isabelos. Si no, va a cagar en matrimonio. ¿Qué pensáis tú? Ay, que no hay nada peor que tener una suegra jodida, gorda. ¿Sabes qué? Es un castigo para toda la vida. Es como cadena perpetua. Yo te juro que agradezco al cielo que la mamá de Pedro se murió hace años. Rosario, don a la ella, es así. Ah, ok. Mira, por lo poco que conozco a Toñito, yo no creo que se separe de su mamá nunca. Fíjate, porque un hombre mamón, nace mamón y muere mamón. Sí, pero fíjate que Antonio estaba bien avanzado en la cosa de la independencia. O sea, por ejemplo, antes yo tenía que cocinar solo lo que a su mamá le gustaba. Y ahora después yo empecé a averiguar sobre la cosa culinaria y luego yo me sentí mucho más valorada. ¿Sabés qué me pasa? Que Pedro anda insoportable, gorda. ¿Crees que yo estoy influenciando a los niños para que no quieran vivir con la banda? Bueno, te conoce un poco. Gorda, ¿sabés que la ironía te queda pésima y es muy básica? Oye, Rosario, Rosario, ¿tú has hablado con Antonio de todo esto? Por supuesto, yo empecé a poner todos los límites, pero su mamá es tan perfida que es como la maderastra de los cuentos. Y entre ellos dos tienen como un cochayullo umbilical que no han cortado. Yo creo que inconscientemente Antonio está enamorado de su mamá. Súper asquerosa, ¿tú imagínate? Sí, sí, sí. Súper asquerosa. Yo creo que él nunca sabe saber de su mamá porque tiene una cosa idípica que no ha resuelto. Oye, este huevón que no me contesta, ¡qué rabia! Uy, debe estar tirando, caro, déjalo tranquilo. Lo voy a matar. No, 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 eh, 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 tranquila, respiremos, por favor. Un, dos, tres. Eso, ay, que son tiernas. Ya, a ver, ¿cómo te fue con la búsqueda de departamento? Bien, me fue súper bien. O sea, la verdad es que no he visto nada todavía, no he visto ningún departamento, pero... Pero, bueno, tengo varios en vista y... Y... Pero, no sé, eh... A ver, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién no sabe? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que... Mis hijos están con problemas y eso me complica un poco. ¿Cuál es problema? A ver, a ver, Pedro, dime la verdad. ¿Eres tú el que tiene los atados de los niños? No, los niños, los niños, los niños, ellos, los niños, o sea... Lo que pasa es que no están preparados para vivir contigo todavía, Amanda. Tú les caes bien, te quieren mucho, se entretienen contigo, pero... Pero no están listos todavía. Pero es que nunca van a estar listos si tú no los preparas, pues, Pedro. No, pero si yo hablé con ellos, pues, deberías que no hablan. Pero mira, lo que hay que hacer es incluirlos en la búsqueda del departamento, ¿cachai? Que vivan este proceso con nosotros y así... Así ellos se van a entusiasmar con la idea, pues, mi amor. ¿Ya? Sí. Lo vamos a contar. Sí, sí, lo vamos a contar, sí, yo sé. Sí, lo vamos a contar, lo sigo, lo vamos a contar. ¿Y qué? Yo sé. Bueno, ¿y esto sería? Luminoso, superáctulo. Piénsenlo un poco y me cuentan. A mí, lo sé, me encanta. Tiene cuatro dormitores, cada uno tiene su pieza. Sí, y afuera hay muchos juegos y me dijeron que había un salón de eventos. Podemos ir a invitar a todos sus compañeros y a sus amigos, pero va a pasar también. Además, porque es de cero, vamos a elegir el color del living, cada uno va a elegir el color de su pieza. Sí, imagínate, ahí podemos poner un Wii. A todos nos gusta jugar Wii, vos. Le podemos enseñar a Julián, ¿no es cierto? Mira, Pedro, yo creo que vamos a tener que poner protecciones aquí, Pedro. Oye, estaba pensando que acá, por ejemplo, estaba aquí acá, estaba bombando. Y afuera vamos a poner una patrilla, hay mucho espacio en la terraza, podemos hacer mucho atuado. No sé, a mí me encanta. A mí también me encanta. ¿Y a ustedes, niño? Toma, sento. No, no me quiero sentar. Dígame lo tan importante que me tienes que decir. Bueno, que quería pedirle disculpas. No debí haber llevado a mi mamá ayer al restaurante, me desubiqué. Sí. Es que estoy acostumbrada a andar con ella. Se desubicó y se olvidó de mí. Eso no se hace, porque además, ¿dónde se ha visto que la directora como que vaya a carretear con los apoderados de los chiquillos? Pero es que no es cualquier directora. Mi mamá es lo más simpática. Dije, amable. Ay, ay, deje de hablar así. Si no es nada, la Virgen María no está en el niño de Dios. Ay, se la estoy tratando de explicar. Ella ve a esos niños como sus hijos, como que los ha moldeado, ¿me entiendes? Mire, ¿sabe qué me importa un bleu? Me tiene hasta aquí su mamá, hasta la coronilla. Es mala su mamá. A ver, a ver qué dijo. Mire, yo me podría enojar, pero voy a pasar por alto esa ofensa y voy a hacer como que no escuché. No son ofensas, es verdad. Y no soy la única que piensa igual. Mis amigas también dicen lo mismo. ¿Qué amigas, oiga? La Caro, la Maca y la Vero. Mis nuevas mejores amigas. Ya, no se junta más con ella. Ya, esas mujeres son envidiosas. ¿Envidiosas y de qué? De usted, pues. Que usted está casada, bien casada. En cambio, ella, separada. ¿Sabe qué? Ellas también están casadas, igual que yo. Y encontraron a su mamá, última de su ICA. A ver, ¿qué defecto lo encontró la mi mamá, por favor? Muchos defectos, por ejemplo, que es bruja, que es retona, que es súper peleadora conmigo, que es mandona. Me desayuno. Ya, no siga, no siga. Por favor. ¿Sabe qué? No voy a seguir discutiendo con usted. Me parece último, último, que usted ande conversando esas cosas con ellas. Pero si la voz se corrió solita, solita, corre la bolita. Yo no dije nada. No me extrañaría que en un par de meses ella ya no fuera más la directora. Pero qué ridícula. Si ella es la dueña del colegio, ella puede hacer lo que quiera, puede ser directora, lo que quiera. Y pobre mujer, una mujer esforzada, que ande en la boca de todos por su culpa, oiga. No, no por mi culpa. Yo no dije nada. Eso lo dijeron las apoderadas, que son mis amigas. Sí, claro, sóbleme este ojo. ¿Sabe qué más? Le voy a decir una cosa. Retiro mis disculpas. ¿Sabe qué más? Me importan un pucho sus disculpas. Y otra cosa. Váyase a la misma mierda. Dale una mano, amor. Están buenos los afiches, ¿no? Sí, sí, pero... Y te quería pedir si me podías ayudar con ellos. O sea, como tú tienes otro círculo de amigos, no sé, pues visita otros lugares, que me ayudes con la difusión, pegar los afiches, qué sé yo. Y esto te lo estoy pidiendo porque yo sé que a ti también esto te sirve. O sea, te lo estoy pidiendo de gay a gay. Sí, sí, obvio, como amigo te puedo aportar bastante la campaña. Qué bueno. Y es buena idea, ¿sabéis? ¿Cierto? Pero todavía podría ayudar solamente un ratito nomás. ¿Por qué solo un ratito? Porque me voy. Oye, sí, casi casi no nos vemos. Yo me voy de Chile. ¿De Chile? ¿Quiero radicar tu decisión? Sí, pero así nomás es la cosa. Bueno, me llevo unos afiches y cuando me vaya paso a despedirme porque tenemos que despedirnos. A no ser que tú quieras realmente que ya me quede. No, sí, está bien. Sí, yo creo que este viaje te va a hacer muy bien a ti y en realidad a nosotros. Nosotros llevamos mucho tiempo juntos y a pesar de que estamos separados no nos hemos dado la libertad que necesitamos. Ya, ya, ya. ¿Sabes qué? No digas nada más. Bueno, yo me voy y que te vaya muy bien en la campaña y te felicito por la iniciativa. Te quiero. Ya, ya, ya. ¿Sabés qué, mamá? Estuve pensándolo bien y no voy a seguir trabajando después de vacaciones. Voy a estudiar. Me parece estupendo. Sí, pero pase lo que pase, aunque me vaya mal en la PSU porque hoy voy a estudiar en Argentina, po. ¿En Argentina? Sí, voy a seguir juntando la plata que gana en el bar para poder comprar los pasajes, po. Ah, los pasajes. Sí, lo que pasa es que la Jaime me acompañó un par de semanas mientras encuentro un trabajo. Es que estoy segura que garzoneando en Buenos Aires es de más que junto a la plata necesaria para vivir. Ah, ¿y de dónde sacaste una idea tan loca? Ay, mamá, no es una idea tan, tan loca. O sea, aquí en Chile si no tenés plata estáis fregado. O si no, está yendo dato a que tus nietos te terminan de pagar los estudios en la U. No puedo creer lo que me estás diciendo. Mi amor, esto tenemos que conversarlo. Tú no puedes tomar una decisión así, tan radical. Pero si no es una decisión radical, mamá. Esto yo ya lo hablé con mi viejo. Se supone que él te iba a contar. Ah, ¿Emilio ya lo sabía? Sí, tu mamá. Pablo me lo dejó así de pasada, ¿no? Pablo, muy a la pasada será, pero soy su madre. Tengo derecho a saber qué es lo que pasa con mi hijo. Maja, si no te lo conté, fue únicamente para protegerte de tu integridad psicológica. Ay, muchas gracias, muy amable. Pero fíjate que soy bastante grandecita como para saber cómo tomar las cosas que tiene relación con mi hijo. Pero estás como enjaulada. Relájate un poco. Ay, Emilio, que contigo cada día es una sorpresa, cada día es una bombita nueva. Bueno, cuando Pablo me lo contó, me lo dijo así, como en una de esas. Fantasías que uno tiene y que con la madurez va dejando de lado. Ah, habló el máster en madurez seguramente. ¿Sabes que no te creo nada, Emilio? Mira, el punto es que tengo a Pablo totalmente decidido y no sé qué hacer para que cambie esa idea loca de la cabeza, ese disparate que tiene. Bueno, y seguramente esos ejemplos de disparate provienen de la madre. Ah, que con sus negocios, ah, las hizo sin tono y sol y sin experiencia. Ya, ya, basta, basta, basta. ¿Me vas a acompañar a hablar con Pablo, sí o no? Sí, bueno, yo creo que... Ay, qué bueno, que sabes que solo pensar en Pablo, solo, sin ni un peso en el bolsillo, se me pone, no sé, la piel de gallina. Mira, mira. Sí. Maca, relájate un poco. No te preocupes. Déjamelo a mí. Mira, mi amor, ahora ya más tranquilo, después de todo lo que ha pasado entre nosotros y precisamente eso, eso me hizo pensar en que, en que necesito cambiar, en que quiero cambiar. Y en que quiero dejar de ser un padre que te dé asco, que te dé vergüenza. Mira, yo no quiero tener un papalacho, pero tampoco quiero que cambie solo porque yo te lo pida. No sé, no es por eso, es porque yo necesito cambiar, necesito de verdad. Ya, ya, ya no quiero ser más el mujeriego, ¿no? Necesito ser otro, ¿verdad? Y, pero lo más importante de esto es que yo quiero que tú sepas que de verdad para mí lo más importante en este mundo son tú y tu mamá. Aunque no estemos juntos, para mí son, son mi vida. Sí, papá, si yo quiero verte feliz y si no es con la mamá, bueno, será con otra persona. Tampoco le da que te quedes solo como un dedo. Claro. Bueno, ya que lo mencionas, aprovecho de, de contarte que, que... ¿Qué? Que, lo que pasa es que, es que estoy, estoy saliendo, estoy saliendo con, 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 con una mujer. Mira, a mí lo único que me importa es que te lo tomes en serio. Sí, sí. Si tenís polola, bacán. Pero si tú no quieres, o sea, si a ti te, te, te molesta, te duele o... No, papá, si no se trata de eso, si yo quiero verte feliz y si tú vas a estar feliz con una pareja, yo te voy a apoyar, al igual que lo haría con la mamá. Pero sin mentiras, ¿ya? Jaime, ¿podemos conversar nosotros dos? Eh, ya, parece que yo estoy sobrando aquí. No, 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 no. Nosotros podemos conversar en la pieza, ¿cierto? Eh, claro. Bien. Veo que, que ya le contaste a la Jai lo de la... ¿Qué es lo que le digo? ¿Tu polola? Sí, la Loreto. Sí, preferí contarle, preferí decirle la verdad. ¿Sabes lo que pasa, Verónica? Ya no quiero seguir mintiendo. No quiero mentirte a ti, no quiero mentirle a la Javiera, no quiero mentirle a nadie. Bueno, pero no había para qué ir tan rápido. O sea, no sé, pues, esto de estar Loreto, no había para qué contárselo a todo el mundo. Pero es que tú y la Javiera no son todo el mundo. Además, preferí contárselo yo a que lo supiera por otro. Jaime, no hables como si te fueras a casar, por favor, ¿ya? No creo que sea algo tan importante. Sí, es importante. Es importante y la Javierita lo entendió y lo asumió como tal. ¿La Javierita? Lo que pasa es que ella no quiere volver a pelear contigo. Pero en el fondo ella tiene que estar súper confundida. No, no está nada confundida, fíjate. Tuvimos una conversación súper adulta y súper profunda. ¿Adulta? Sí. Acaba de salir de cuarto medio. O sea, tiene que estar súper confundida porque primero se entera de que tú me cagabas de lo lindo después que te tiras a la primera chula que se te pasa por delante y ahora tienes que entender que esto es algo serio. Ya. Me voy. No quiero seguir escuchando tu rollo ni ninguna de esas cosas. Voy a ir al cine con la Javierita. Por Mateo y su campaña Pro Amor. Eso. Por el político más mino de este país. Un pelito más rico. No, nada que ver. Frente amplia, grandes ideas. Salud. ¡Viva por tu campaña! ¡Salud! Chiquilla. Les quiero contar algo. ¿Qué? Viajo a Conce de nuevo. ¿Ignacio? ¿Qué va a pasar con Andrés? Ay, no sé. Él me dijo que se iba a ir. Yo no me puedo quedar pegado en lo mismo. Así que se me está dando la oportunidad de empezar a vivir de nuevo y yo no la quiero dejar pasar. ¿Qué tal? No, Antonio y Manuel. Yo ya no voy a hablar más de ese asunto. Para mí el tema de la Rosario está cerrado. Y tú deberías hacer lo mismo. Deberías dar vueltas a páginas y tirar el libro a la basura por sanidad. Mamá, necesito que usted me ayude. Por favor, ayúdeme. Pero por supuesto, pues, mi amor. Sí, para eso estoy. Esa es la gran diferencia entre el amor de madre y de la esposa. Una mamá nunca se va a divorciar de su hijo. Nunca. Pero por eso. Mamá, ayúdeme. Yo a ella la quiero. No quiero perder a la Rosario. Quiero amarla. ¿Cómo usted amaba tanto al papá? ¿Por qué yo no puedo amar así? ¿Por qué? Por favor, ¿qué tiene que ver a Antonio Manuel? Tu padre era un príncipe generoso. Era prácticamente un santo. Un santo. Un príncipe. Un santo. Tanto que lo alaba el papá. Oiga. Me da celo. Cuando el chico también me daba. Tanto que lo he suqueado. Oiga, oiga. Antonio Manuel, ¿quieres callarte? Por favor, jamás hicimos eso delante tuyo. Nunca. ¿Cómo que no, señora mía? Claro que sí. Una vez yo entré a la pieza y usted lo estaba besuqueando. ¡Cállate! ¡Cállate! Sí, claro, claro. ¿Sabes qué? Me dio tanta pena esa vez. Me fui a la pieza a llorar. Y después en la noche soñé que lo mataba. Cuando se enfermó quedé con un sentimiento de culpa. Pensé que era culpa mía. Pero mi príncipe, no. No, pues mi príncipe. Si mira, el amor que yo sentía por tu padre es muy distinto. No se compara al tuyo. No son amores comparables. Es como ese amor se suma, no se reparte. ¿Ves? Bueno, a mí me pasa algo parecido. A la Rosario yo la amo distinto. La amo como con otro lado del corazón. Una parte para ella y la otra para usted. Ahora le voy a confesar que la suya es más grande. Sí, es más grande. Sí. Ay, pero qué esa mujer. Sí, qué esa mujer. A ver, no es esa mujer. Podría ser cualquier mujer y a usted le pasaría lo mismo. A la Rosario por último usted ya la conoce. Imagínese, nos separamos y yo vengo en otra. Y usted de nuevo se vive el pololeo, la luna de miel. Ay, no, 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 que atroz, no. Por favor, no, que atroz. ¿Ve, pues? Ay, sí, si tener un hijo tan inteligente que estudió en el Instituto Nacional tiene sus bemoles. Tienes toda la razón, mi amor, toda la razón, claro. Más vale diablo conocido que santo por conocer, ¿no es cierto? Mire, usted arreglese con la Rosario y le dice que yo no me voy a meter más, nunca más. No, pues mamá, usted tiene que llamarla, usted pedirle disculpas. ¿Qué sacrificio que tiene que hacer una mamá por su hijo, ah? Y va a tener que seguir haciendo sacrificio, mamá, porque nos vamos a ir a vivir un poco lejos. ¿Sabes qué, Toñito? El amor de madre da para todo, es ilimitado. Así que váyanse a vivir en Tumbuktu, me da lo mismo. Ya, mamá, no exagere. Me refiero a que no vamos a vivir aquí en el edificio, pero yo había pensado nomás allá de 10 cuadras. Pensé en el edificio al frente. Imagínese en la mañana, Lago. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mi amor, yo no te digo que no te vayas a estudiar a Buenos Aires. Anda, pero más adelante, después que hayas terminado tus estudios, cuando tengas algo más concreto. Pero mamá, si allá las universidades pueden ser mucho más baratas, es cosa de ver las becas que hay nomás. Y voy a tener tiempo. Tiempo, mi amor, no vas a tener tiempo si vas a estar estudiando y trabajando. ¿Y para qué? ¿Para pagar una pieza y para pagar la U? Además, no tienes idea si aquí te van a convalidar tus ramos, tus estudios. ¿Y quién dijo que voy a volver a Chile, mamá? Ah, o sea, ahora te vas a volver un argentino también. Deja de soñar, Pablo, como tu papá. Concéntrate en tu futuro acá. ¿Y por qué no puedo soñar con algo más que sea Chile, mamá? Porque es más fácil acá, pero mi amor, tienes tu casa, tu familia, tu cama, comida, tu mamá... Y un montón de responsabilidades que no me corresponden. Ah, eso. Hace un rato querías irte a estudiar al extranjero. Ahora quieres huir de las responsabilidades. Ay, no, 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 no es huir, mamá. Lo que pasa es que aquí siempre voy a seguir siendo el goma. Cuidando a la Tere, sin poder salir. Estudiando mientras cocino y almuerzo. Pensando en mis cosas y viendo en la despensa qué es lo que falta. Y quiero más que estudiar. Más que ser como el papá de mi hermana chica. O sea que la culpa es mía. Ay, Dios mío. No, mamá, no te estoy echando la culpa. Lo que pasa es que yo quiero ser algo más que siempre el cabro responsable. Ya bueno, cuéntame entonces, cuéntame de tus planes. Porque esto de irse a estudiar al extranjero, de hacerse el choro, de ir a vivir solo, no es tan fácil. Mira, yo ya vi las universidades, dónde vivir. Lo único que necesito es la plata, mamá. Y tu apoyo. Necesito tu apoyo también, así como yo también te lo he dado a ti. ¿Todo buena la peli? Buena. Sí. ¿Me encantó? ¿La invito? Hola. Sabía que te gustaban las mujeres jovenas, pero nunca tanto. Soy la hija de su hija. Perdón, era una broma. Eres súper linda. Tu papá me habla mucho de ti. Vamos, papá. Mamá nos está esperando. Sí, vamos. Para la próxima. Si te quieres hacerla linda, haz un poquito más atinada. Cabrita, cabrita. Mi amor, perdón, pero la verdad es que no tenía idea que nos íbamos a encontrar con alguien. ¿Alguien? Uno levanta una piedra y se encuentra en una ex tuya, papá. Bueno, eso. Eso, una ex. Mira, la próxima vez te voy a dejar en ridículo y voy a decir que yo soy tu polola. Ay, pero pobre Pablo, por favor, mi amor. O sea, si se llega a casar contigo va a ser un infierno. ¿Qué es el Pablo? ¿Qué soy tierna? ¿Qué soy linda? ¿Qué soy amadora? Ay, Pablo. Sí, igual es un buen cabro. ¿Sí? ¿Verdad que te gusta? No. Gustarme, gustarme no, pero lo encuentro igual un cabro piola que, bueno, no es tan hermoso como yo, pero, bueno, cabro, medianamente inteligente. Mira, mientras no me salga el hacho como tú, papá, no me importa que no sea tan guapo. Ya vamos, vamos, vamos. Ya vamos. ¿Viste que no era tan difícil? O sea, fue maravilloso, fue increíble. De repente me ve al fondo y le brillan sus ojitos, se le ilumina la cara, baja corriendo del escenario, me abraza, casi me pongo a llorar. Ay, fue exquisito, exquisito. Qué ganas de ver esto hoy. Me encanta verte con mi hermano. Bueno, y aproveché el momento y le conté. Le conté, le conté, le conté. Bueno, que, ¿no? Que estamos saliendo y que la cosa va en serio. Ya. ¿Y no habrá sido mucha información al mismo tiempo? No sé. No sé, me pareció que no estabas haciendo nada más. No, si no estás diciendo nada malo, pero... No sé. Estamos recién saliendo, no estamos recién conociendo. No creo que sea la mejor idea publicada. Por ahora, por ahora. ¿Qué onda, ahora? ¿Qué importa? No sé, estoy usando un royal a la mierda. No sé, quizás, claro, tenés razón. Quizás no era... No era el mejor momento. ¿Sabes qué? Quizás no tenga ningún sentido que sigamos juntos. Quizás lo mejor es que... Es que nos separemos de Tinca. Sí, fíjate. Me Tinca. Yo, personalmente, no tengo ningún problema... Qué pena, Anto Duques. Sí. Qué pena. Yo, personalmente, no tengo ningún problema... ¡Gracias!